Gabriel estará tomando la decisión de enfrentar al hijo de Rogelio ya que este pues quiso en poca palabra culpabilizar a Gabriel de todo lo que le está pasando a Paula pero resulta que a través de que Gabriel pudo confirmar con exactitud de que Paula fue la única responsable pues el mismo estará atacándolo y comprueba claro está y en otra parte en exclusiva en los próximos capítulos ya cuando Rogelio tenga su plan macabro para culpabilizar a Gabriel de una muerte que este no cometió o sea la de Francisco estaremos viendo de que en ese preciso momento Juana le estaría salvando la vida en poca palabra a Gabriel ya que esta pues estaría encontrando su cámara y revisando la foto foto que luego se la estaría pasando al detective y pues se podrá evidenciar claramente de que Rogelio fue el único responsable de acabar con Francisco resulta que el mismo hijo de Rogelio estaría aceptando de que es cierto de que su padre pues lo eliminó gracias a esto estaremos viendo de que Rogelio estaría pagando muchos años en prisión y como ustedes sabrán pues Juana será la salvadora de Gabriel así que te invito a que nos deje tus like y no te lo pierdas